de la reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos. Pero para hablar de eso tenemos conexión directa con Washington. Así mismo, desde el lugar de los hechos está la corresponsal de la voz de América, Diva Lisset Cash, quien nos trae el reporte de esta reunión que ya se está llevando a cabo entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Hola Diva Lisset, encantado en saludarle. Aquí estamos esperando su reporte. Adelante. Gracias por acá también. Precisamente como ustedes lo acaban de mencionar, a esta hora, poco más de una hora se lleva a cabo la reunión entre los dos líderes, los dos mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden y por supuesto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una reunión en unos términos muy cordiales, por supuesto diplomáticamente. El presidente Biden ha recordado toda la fuerza, los efectivos, los 1.300 efectivos que se han extendido a lo largo de la frontera porque el tema de la migración y la seguridad en la frontera es uno de los puntos álgidos que se ha desarrollado en la agenda del presidente mexicano que ha traído a la mesa de trabajo el presidente mexicano, quien ha optado por hablar un poco de la historia de Estados Unidos para dejar ver el esfuerzo y la necesidad que tiene el país para trabajar y para recibir inmigrantes. También el tema energético ha sido uno de los temas. Precisamente hace pocos minutos el presidente López mencionaba con esa traducción que tienen en estos momentos al español. Por supuesto que el 75 por ciento de los barriles de petróleo de México, alrededor de unos 800 mil barriles, son exportados a Estados Unidos con el ánimo de bajar los precios y esto desde que inició la crisis energética en Estados Unidos, por lo que el presidente Obrador ha hablado de que los estadounidenses cerca a la frontera puedan ir hasta México a llenar sus tanques y a utilizar el gas en México para así poder bajar los precios del petróleo un poco más. También cabe la pena destacar que antes de esta reunión, compañeros, el presidente López Obrador tuvo un desayuno de trabajo en el Observatorio Nacional, en la sede del lugar, la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, con quien por supuesto se reunió. Ella le describió los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos en el tema de migración y por supuesto la integración de los países para el desarrollo económico en Centroamérica. Cabe recordar que hasta ahora, de acuerdo a la CBP, que son las oficinas de control y aduana fronteriza de Estados Unidos, alrededor de 500 mil mexicanos, medio millón de mexicanos han tratado de cruzar la frontera de manera ilegal y por eso se han redoblado los esfuerzos de Estados Unidos para poder llegar a pesar de las diferencias políticas que han tenido el presidente López Obrador y el presidente de Biden hace un mes. El presidente López, recordemos que no estuvo en la Cumbre de las Américas, pero él mismo lo ha dicho hoy, que por los desafíos que enfrentan los dos países es válido avanzar en una agenda bilateral como buenos aliados y buenos amigos. En palabras del presidente López Obrador en esta rueda de prensa que se lleva en estos precisos momentos en la Casa Blanca. Bien, entonces estaremos muy pendientes. Al parecer el tema del comercio y el tema migratorio son los que dominan. Todos pensamos, nosotros en el caso particular nuestro, porque somos venezolanos, que a lo mejor el presidente mexicano le hará alguna puntualización al presidente Biden sobre el que no asistiera a Nicaragua, Venezuela y Cuba a la Cumbre de las Américas. Pero entendemos que será el tema migratorio y económico, ¿no? Sí, ha sido el tema migratorio. De hecho, el presidente Biden recordó esa tragedia que se vivió hace semanas en Texas con la muerte de más de 50 personas, 50 inmigrantes en un camión para reforzar la necesidad de llegar a un punto de ayuda para aliviar, por lo menos contener el flujo migratorio. Llamó la atención dentro del discurso del presidente López Obrador que él mencionó que a pesar de los agravios, en comillas, palabra que utilizó el presidente López Obrador, hay que seguir avanzando. Se podría suponer que hizo referencia a la falta de su presencia hace un mes en la Cumbre, pero sin embargo el mensaje que están dando ambos mandatarios, compañeros, es que ellos necesitan avanzar en una agenda diplomática, en una agenda que lleve a los dos gobiernos a mejorar el sugo migratorio, que es el principal, uno de los cuales temas, y también el tema de la economía, pensando que en México la inflación ha llegado al 8% y que debe haber una integridad y un acuerdo bilateral para asumir estos desafíos que de hecho pasan de migración al tema económico y al tema, por supuesto, de la economía, como lo mencionaba hace unos momentos el tema energético, también la crisis de la falta de petróleo. Y Balicet, ¿se conoce algo más que vaya a ser el presidente mexicano en Washington una vez culminada esta rueda de prensa? Sí, mañana miércoles tiene una reunión con empresarios, alrededor de 20 empresarios y la Cámara de Comercio estadounidense. Lo que sabemos es que trabajarán sobre el tema energético entre Estados Unidos y México. Bien, Balicet, seguiremos bien pendientes entonces de los resultados de este encuentro entre ambos presidentes y como siempre estaremos contando con su reporte para nuestra audiencia. Un millón de gracias. Gracias, Balicet. Bien, amigos, Balicet Calle, ella es reportera de nuestro servicio informativo de la Voz de América en directo desde Washington, donde se efectúa en la Casa Blanca la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Que, como ya ella misma lo dijo, el tema migratorio es el que ocupa la mayor atención de estos ambos mandatarios. Incluso el propio presidente mexicano ha criticado disposiciones migratorias actuales que tiene en este momento Estados Unidos y propone una revaluación. Bueno, él es un tramposo, porque, por ejemplo, ese grupo de venezolanos que salieron, que se vinieron a agarrar y les dio un documento para que pudieran atravesar Estados Unidos, México, para llegar a Estados Unidos. Les abrió las puertas. Ah, no, pero entonces cuando iban por la mitad del camino, cuando ya estaban llegando a Monterrey, que iban rumbo a Piedras Negras, entonces nos paró la policía y le decía que el documento no valía. Ajá. Entonces se creó una crisis. Y es la misma cosa que hacía Castro. Castro cada vez que no lograba ningún alivio por parte de Estados Unidos, ping, abría y dejaba que se viniera un gentío para acá, para crear una crisis migratoria. Esta mañana estaba viendo el noticiero local de la cadena Univisión y decía Elín Cardet, que es la que conduce el noticiero muy temprano, antes de las 7 de la mañana, decía que en lo que va de año han entrado Estados Unidos más cubanos de los que entraron en los años 80 con el marido. Imagínese usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, hacemos una breve pausa y al regreso vamos a hablar del TPS y vamos a hablar de las fronteras y de todo eso. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Ángel Leal. Ya venimos.